El corazón que late, gritando Sevilla, se me ha sacado fuerte, la triste vida, se me ha sacado fuerte, la triste vida, la triste vida, la triste vida, la triste vida. 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 La triste vida, la triste vida, la triste vida. La triste vida, la triste vida, la triste vida. La triste vida, la triste vida.